De acuerdo al artículo 85 de la EFDA del Trabajo, ¿qué características debe cumplir el salario? Si conoce la respuesta, llame y participe. Le recordamos que estamos transmitiendo en vivo. Marque aquí a los teléfonos 55 18 77 60 o bien al 01 800 581 82 48. También invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com www.frecuencialaboral.com La propuesta de reforma laboral del plan y del PAN elimina 26 derechos conquistados por los trabajadores tras 140 años de trabajo, por lo que el PRI es más agresiva, incluso que la del PAN, desaparece el catálogo de enfermedades profesionales. Y precisamente para hablarnos de este tema se encuentra en el estudio el doctor Jesús Valentín Hernández. Él es miembro del Congreso Interamericano de Ríos del Trabajo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, agradecer aquí al programa de que nos den la oportunidad de participar. Pues muy rápidamente les comentamos, efectivamente en la reforma que se está presentando por parte del PRI y del PAN están eliminando la tabla de enfermedades de trabajo. Y muy brevemente les queremos comentar, el artículo 513 de la actual ley establece alrededor de 161 enfermedades de trabajo y el artículo 514, alrededor de 409 tipos de incapacidades permanentes que le garantizan al trabajador que cuando sufre un daño a su salud, pues este daño será indemnizado. Bueno, ¿cuál es la idea, intuimos, de que el PRI y el PAN quiten esta tabla y esta, bueno, las dos tablas, las de enfermedades de trabajo y la de evaluación de incapacidades permanentes? Tenemos hoy un hecho histórico en el país, como nunca antes, una gran cantidad de jóvenes y cuál es la riqueza de los jóvenes, su energía y su salud. El hecho de que se esté también planteando una flexibilización va a hacerle que esta población joven esté sometida a múltiples riesgos y que en un momento dado, pues no quede muy claro cómo se va a indemnizar ante procesos de trabajo tan agresivos y van a quedar indefensos ante el sufrimiento de los daños. En la iniciativa del PAN y del PRI se establece que, según ellos, para que la tabla se revise más rápidamente, se pasará a la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene para que discutan cómo actualizar la tabla. Pero aquí hay un problema, esa Comisión Consultiva tiene una representación de trabajadores muy disminuida y solamente son las organizaciones oficiales las que están ahí participando. Entonces, en un momento dado, pues van a ser los empresarios y los gobernantes que sabemos a favor de quién van a votar, los que definan en un momento dado qué sentido iría esa actualización. Y finalmente, bueno, actualmente la Secretaría, digo, la Ley Federal del Trabajo establece que es una obligación de la Secretaría del Trabajo actualizar esa tabla. Durante 40 años no se ha cumplido con esa obligación. Ahora establecen que, tanto el PRI como el PAN, la Secretaría del Trabajo, previa a opinión de esa Comisión Consultiva, actualizará la tabla. Entonces, aquí también nos parece que hay una situación de evadir una responsabilidad de parte de la Secretaría del Trabajo, en la actual ley directamente se la asignan. Y ahora al decir previa a opinión de la Comisión Consultiva, pues como que está sentimos o nos evadiendo esa obligación de estar actualizando la tabla de enfermedades. Dice, doctor, que en el, como bien dicen, esta propuesta del PRI, que es la peor, que es peor que la del PAN, y que es la que elimina, de hecho, la tabla de enfermedades profesionales. En su argumentación, lo que dice es que se quiere ampliar la tabla de enfermedades porque hay enfermedades profesionales que no están incluidas actualmente en la tabla, que existe porque es una tabla de hace, ¿no? ¿Hace 72, no? ¿Cuánto años? De hace 40 años. Entonces hay enfermedades profesionales actuales que no están incluidas. Pero lejos de incluirlas, lo que hace es echar todo y efectivamente dejarle a la Comisión que se encarga de esto hacer la tabla, pero no pone fechas ni dice cuándo. Y yo lo que quiero comentar es que los representantes de los trabajadores en estas comisiones, pues la verdad no sirven de nada cuando no los trabajadores no están pendientes de qué es lo que hacen. Pasa como con el InfoNamit. Les dan un centenario y ya no hablan. Igual que en el IMSS, les dan un centenario, bueno, es un decir, ¿no? Y ya no hablan y ya no dicen que el dinero, los fondos, se están desviando a fideicomisos. Igual en el InfoNamit. No dicen que nos quieren quitar todos los derechos, se quedan callados. Son parte, son cómplices del despojo a los trabajadores. Entonces realmente es un riesgo que nos dejen así. Pero vamos a ir a corte y regresamos con la respuesta, doctor. Vamos a corte. Estás escuchando Frecuencia Laboral. Patricia Carrasco y Martín Esparza. Doctor, denle su respuesta, doctor. Pues efectivamente son cambios que llevan a que los trabajadores sean, o sea, los más vulnerables a estos cambios en los procesos de trabajo que en otros países ya están reconocidos y que se indemniza al trabajador en caso de sufrir algún daño. Entonces efectivamente sería como prácticamente partirse de cero. Y en ese sentido también hay otro problema en el país. La medicina del trabajo o lo que se ha venido denominando también salud en el trabajo cada vez ha sido más adelgazado en cuanto a presupuesto, en cuanto a formación de especialistas, etc. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo vamos a estar actualizando la tabla si al mismo tiempo todos estos estudios científicos, etc.? Ya casi no reciben ningún apoyo en las instituciones que se deberían encargar de esto, como es el Seguro Social o el Issste. Ahí también se refleja esa intención de marginar a los trabajadores. Sí, y que podamos estar sufriendo contacto con químicos o con un alto estrés o con metales y no se sabe qué pasa en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a otro tema, Patti. Así es, tenemos regalos, creo. Bueno, sí, tenemos dos regalos. Más bien, varios regalos son cinco libros, así es. Además, tenemos más libros. Bueno, la revista Trabajo y Democracia, también que edita el Centro Nacional de Promoción Social a CEMPROS. Pues si usted quiere una revista del CEMPROS, así que llámenos aquí, recuerde, al 55 18 77 60, bien al 01 800 581 82 48. Y también tenemos el libro La Solidaridad Electricista y la Insurgencia Obrera, del investigador de la UNAM, Víctor Sánchez. Así que, si usted quiere una revista o bien quiere un libro gratis, recuerde, aquí estamos en vivo, 55 18 77 60, o bien 01 800 581 82 48. Lleve su libro o la revista. También puede escucharnos en la repetición aquí en el portal www.frecuencialaboral.com. A partir de las 3 de la tarde, ya subimos el programa que usted está escuchando ahorita. Si no lo alcanza hoy, puede escucharnos cualquier día de la semana, cualquier hora, dándole clic. Puede bajarle también a su USB. Y queremos agradecer a la Fraternidad de Jubilados, a Gaby Barragán y a Enrique Valdivia, que nos están grabando el video para subirnos a donde. Pueden encontrar el video en www.fraternidaddejubiladosla.blogspot.com. Y quiero agradecer a otros portales que repiten nuestro programa, Radio La Nueva República, Radio SME, Radio Turfina, Laboratorio UNE, Radio Zapote. Denle clic a Radio Zapote porque ellos tienen una temática muy interesante que es la de indígena. Todo lo que le pasa a los indígenas y que nosotros ni enterados estamos, usted le da clic aquí al botoncito que puse de Radio Zapote y se va a enterar. También Esmea Cuernavaca que repite nuestra información. Y quiero agradecer a los portales y blogs amigos www.esmea.org.mx, lahormigadelabase.blogspot.com, lavozdelaresistencia.blogspot.com y comunidadnormalsuperiordelmexico.blogspot.com, que por cierto nos visitan mucho de ahí. Seguimos con más información desde que Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México promovió una reforma al artículo 27 constitucional para privatizar los ejidos y tierras comunales en 1993. Se han convertido en propiedad privada 2.3 millones de hectáreas y el 60% de esa superficie ha sido requerida para el crecimiento de las ciudades, informó el secretario de la Reforma Agraria, Adelardo Escobar Prieto. En comparación con la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, el pasado martes 12 de abril del 2011, reconoció que en muchos casos, los avalúes que realiza el organismo gubernamental denominado Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDAVIN, que creó por cierto Fox, Fija el precio comercial de estas tierras en 12 o 15 pesos por hectárea. Eso cuando se trata de tierras que tienen que ver con un alto costo comercial, entonces se trata de millones de pesos, pero ellos lo cotizan en 10, 15 o 12 pesos, principalmente en zona de alto impacto urbano o turístico. Muchos avalúos, muy bajos, excesivamente bajos, los tendrían a ejemplo en Baja California Sur, en Comandú, estaban los sitios en torero de la base a 15 pesos por hectárea, cerca de la base, cerca de los cabos, a 120 pesos por hectárea. Recientemente en Quintana Roo, recibimos unos avalúos y los revisamos, hacemos un trabajo muy escrupuloso para realizar que los avalúos se hagan con el valor real de las propiedades y encontramos que, empezamos a sospechar que había algo de raro porque quien promovía la titulación de un terreno en una gestora sabía primero que nosotros, cuando ya estaba listo el avalúo por la empresa que contrató el INDAVIN, eso nos despertó una inquietud. Lo que se ve, se mencionó, ya bajé la avalú de 3.200.000 a 1.000.000, a veces ya a los 300.000.000. Revisamos unas 5 o 4 avalúos, que en total sumaban 7.900.000 de pesos. Entonces, y los que todos los había hecho una empresa, había con el INDAVIN, lo que vi, pues esa empresa ya está registrando información, no hay algo más. Yo te pediría, le dije al director de INDAVIN, que no, contrato de esa empresa, contratado, que le hagan los trabajos más, pues más en privado, y que no pasen información a los interesados antes de que nosotros conozcamos. Así son las avalúas, y lo que sumaban siempre es 1.900.000 de pesos. Les sumaron 140 millones de pesos. Bueno, pues, el diputado federal Manuel Galicia denunció que los propietarios de tierras comunales y jitales siguen sufriendo despojos de sus tierras o son obligados a vender a precios irrisorios. Son muchas las quejas de los compañeros nuestros en el sentido de que se sigue practicando el prevaricato en la Procuraduría Agraria. Y esto que ha sido recurrente hasta ahorita, no sabemos que la Secretaría haya hecho algo por evitar estas acciones que a todas luces son irregulares y solo andan los conflictos en las comunidades equidables y en las comunidades, propiamente dicho. Quisiera comentarle que a raíz de esta actividad, de esta duplicidad de acciones que practican los funcionarios de la Procuraduría Agraria han sido despojados de manera irregular compañeros nuestros de terrenos que tienen un gran valor comercial. El secretario de la Reforma Agraria reconoció que 700 trabajadores de la Procuraduría Agraria fueron desplazados por falta de responsabilidad Sinte a la Sur centra de la聽 de las controles del Mal Dice